Música Chama, mira esto El descaro más grande Yo a tu le pongo una jabra Una trampa Ha sido más descarado Ay, no le tiene miedo a la gente El problema es que se pone a cazar Los lagartijos esto, me imagino Le está cazando la pelea a los lagartijos Mira esto tú Dame a ver, acercarme a ver hasta donde más puedo acercarme No tiene miedo, brother Estoy a 3 metros de él Mira que animal Mira todo el zoom de la cámara Qué imponente Tengo todas las palomas cerradas Pero con eso tenemos que lidiar aquí señores Bueno señores, para que vean Para todas aquellas personas que decían seguir saltando sus palomas Así está el tip de agresivo No se puede saltar Está ahí ahora mismo Y ese bicho no perdona Así que nos vemos Gracias 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 por ver el video.